No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrechas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno el paraíso No, no, no te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te iba Amén Amén Amén